Si nos encontramos acá en Panquegua, esto es Avenida San Martín y Bartolomé, aproximadamente unas tres o cuatro cuadras de Independencia, cerca hacia el oeste del campo histórico El Plomerillo. Ustedes pueden observar la situación que se está viviendo acá, porque este hecho, según informa la policía, ocurrió exactamente a las 8.15, cuando ahí lo que vemos es, en ese lugar funciona una parada de micros, acá en Las Heras. Aparentemente acá llegaba la auxiliar primera Rosa, Adriana Rosales, con domicilio en el barrio Los Ciruelos, acá en el departamento de Las Heras, y dicen, esto no está confirmado todavía, que iba a trabajar esta policía. En ese momento aparece un delincuente, un hombre de 32 años, identificado como Juan Ariel Ascurra Robus, nacido en el 92, con antecedentes policiales desde el año 2014 hasta el año 2017. Le intenta robar, aparentemente, son todos datos que tiene que confirmar en unos minutos la fiscal Andrea Lazo. Ahí se produce un intercambio de disparos, porque, bueno, por supuesto, la policía estaba armada y el delincuente también estaba armado, y termina muerto el delincuente. No sabemos cuántos disparos y cómo fue la situación, pero sabemos que se produce un intercambio de disparos, sabemos cuántos disparos recibe el delincuente, pero está ahí. Ustedes ven que acá está la policía científica trabajando en el lugar, ahí está el cuerpo tapado, porque ha ocurrido hace muy poquito nada más. Está la gente de la policía de Mendoza, de la justicia provincial, porque hay que determinar cómo ocurrió esta situación. ¿Qué dicen los vecinos? Es que detrás de lo que ustedes ven, donde está el cuerpo de este joven, que está este baldío, bueno, muy lejos, hay como unos 100 metros aproximadamente, 80 metros, hay como una casucha realizada. Y ahí, aparentemente, se esconderían los delincuentes. Lo que me dicen es que la mujer está herida, pero se encuentra bien, y lo que presenta es un golpe en la cabeza, nada más, pero se encuentra en buen estado de salud. Así que lo que sabemos es esto, entonces, que la policía termina matando, entonces, a este joven de 32 años, con antecedentes policiales, decíamos, desde el año 2014. Por ejemplo, tiene antecedentes del año 2014 por coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, agresiones, en el año 2017 tenencia de arma, en el año 2016 también tenencia de arma, y lo que ven ustedes ahora es el procedimiento policial. A ver, Pablo, si nos acercamos acá, nos decimos, vamos a ver qué información nos puede aportar la gente que está por acá, lo que puedan. Chicas, las molestamos un minutito. ¿Cómo le va? Buen día. Te hacemos una preguntita, por favor, queremos saber si... Bueno, vamos a acá la entrevista. La verdad que no tengo ni idea, pero más de seis, siete disparos se escucharon, porque estaba con mi hija y mi hija me dijo, mamá, sentí, sentí, y ahí es donde yo escuché los disparos, pero pensé que, qué sé yo, que eran algo normal, qué sé yo, para mí no eran tiros, pero ya después cuando sentí bien, sí, eran como cinco, seis, y después dos, y ahí se terminó. ¿Conocía a la policía? ¿Es de la zona? No, 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 la verdad que no la conocía la policía, pero sí, muchos dicen que ella es de acá, que ella iba a llevar la criatura a la escuela. ¿Estaba con el niño? Así dicen que estaba con la criatura, la verdad que dicen eso, yo no la vi. ¿Es una zona insegura? Porque detrás tienen un baldío también. Sí, 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 la verdad que sí, pero no, hacía mucho tiempo, hace muchos años que acá no pasaba esto. Lo que dicen es que acá se escondían delincuentes, en ese baldío, hay una casucha. Sí, allá atrás, sí, ahora cortaron todos los árboles y todo, pero sí, es verdad, yo he pasado en varias ocasiones, tarde, noche, y sí, se junta mucha gente ahí, hacen fuego. Para mí, que es la gente de calle, que se juntaban ahí a hacer fuego, a tomar, pero más nada, no. Lo que sí nos están confirmando es que hubo este intercambio de disparo, o sea, usted escuchó que también había como disparo de las dos partes, digamos. Sí, eso sí, 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 eso sí lo escuché. Como que, por eso le digo que no sé cuántos fueron, pero sí, como que respondieron, tiraron, tiraron, y al rato respondieron, y se escucharon dos más y ahí se terminó todo. La víctima fatal es Juan Ariel Ascurra, ¿lo conoce, sabe, conoce la familia? No, no, la verdad que no lo conozco, no, 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 no me suena el apellido, ni el nombre, ni nada, ni sé quién es. ¿Esa zona donde está el cuerpo ahora es una parada de micros? Sí, sí, se para ahí o un poquito más acá. ¿Qué micros pasan, hacia dónde van? 6.70, 6.30 y el 6.25, a Mineti, para allá arriba. ¿Esta va para allá a Dorreo y a Arascoa? Pasa por allá, por el Colombia, el 6.30 pasa por el Mineti y va por el Mineti. ¿Es una zona insegura? Es muy insegura. ¿Qué pasa con Tana? Mentiblemente acá ya hace un par de ratos vienen robando, no sabemos quiénes son, o sea, a pesar que nosotros vivimos acá la vuelta, pero mentiblemente han pasado muchos robos. Bueno, allá en esta parada no, en la otra, en la que sigue, donde metemos por la villa, ahí mentiblemente ya no, son las 6, 5 y media de la mañana que una persona va a trabajar, no puede ser que le estén robando. ¿Y cómo roban, cómo actúan los delincuentes? Bueno, una vuelta, no sé, estábamos justo, estaba llegando a la parada un día que estaba yendo a trabajar y de repente se baja un pie de la moto, venían dos. Se bajó con el fierro, dame todo, dame todo, dame todo y uno desesperado, va y le da todo. ¿Eso te pasó a vos? No, a un vecino. ¿Y qué te roban? ¿Todo lo que tenés? ¿Celular? Celular, billetera, y mentalmente uno se va a trabajar para pagar las cosas, o sea, hay que ir uno a trabajar, pasar horas trabajando para que unos delincuentes vengan y roben, me parece. ¿Estos robos se dan frecuentemente en esta zona? Sí, mentiblemente sí. ¿Quiénes son? Por ejemplo, acá dicen que se esconden allá en esa casucha que está acá atrás en el baldío, ¿es así? ¿Qué sabés vos de esto? Bueno, lo que yo sé es que cuando nosotros con mi mamá vamos al médico, que está acá a las 17, atrás del átomo central, son las 4 o 3 de la mañana y hay gente ya metida ahí. ¿En ese lugar? Sí, entonces con mi mamá tratamos de, ya una vez que estamos yendo así por la mitad, vamos y nos cruzamos de vereda y tratamos de caminar rápido, porque a pesar de que nosotros no llevamos nada, porque vamos acá nomás a la sala, pero no, de verdad se juntan mucha gente, unas caripelas, les voy a decir la verdad, unas caripelas que se juntan y bueno, mentiblemente. Bien, muchas gracias. Bueno, ustedes ven, ahí escuchamos el testimonio de los vecinos que hablan de la inseguridad en la zona, confirman esto, que en realidad acá por lo menos duerme gente, hay gente que está en este baldío y en esta zona, y ustedes lo que ven ahí es la gente de la policía de Mendoza, policía científica, que está trabajando ahora en, vamos a ver si lo que creemos que van a retirar el cuerpo, porque ya han trabajado sobre lo que tiene que ver con las mediciones y con algunas cuestiones de rigor por las distancias, por cómo habría ocurrido las cosas, y bueno, ahora lo que están es mirando el cuerpo, supongo que realizando como las primeras pericias, ya lo van a levantar, se lo lleva policía científica, y bueno, vamos a aguardar acá que la fiscal Andrea Lazo, que es la que está encargada de este operativo, finalmente nos dé declaraciones al respecto.